¿Qué pasa con la pasta fresca? Sí, en piñera nos la ofrecen blanca, pero hay otras opciones. 40 gramos de... no, un litro de leche, 50 gramos de nata líquida, 30 gramos de leche en polvo, un yogur griego, 300 gramos de salsifí. El salsifí es un tubérculo, luego hablaremos de él, pero tiene también alternativas, por ejemplo, el espárrago. Y nuez moscada, pimienta, aceite y sal. Hoy estamos en Madrid, concretamente en el restaurante Piñera, muy cerquita de la Puerta de Europa, muy cerca de la Castellana, de Capitanaya, en Rosario Pino, número 12. Aquí oficia un maestro de la cocina formado con, por ejemplo, Iñaki Urdiaín y con Paco Roncero, ¿no? Una mezcla explosiva. Si eres tan amable, Oscar Portal, buenas tardes. Vamos a empezar con esta versión de los carbonara de toda la vida, pero muy actualizada. Comenzamos haciendo una, atención, piel de leche. Una piel de leche, empezaríamos por... Empezaríamos echando la leche, a ver... Un litro de leche. Sí. Para cuatro personas, ya veréis luego en qué queda. Un litro de leche. 50 gramos de nata. Y 30 gramos... Y 30 gramos de leche en polvo. Vale, cualquiera. Le damos un varillazo para disolver la leche en polvo. Y que se remueva bien todo, estoy suelta. Pondríamos al fuego y meteríamos el termómetro. Marcando 70 grados. Ya que cuando llegue a 70 grados, apagaremos. Y dejaremos reposar para que se crea la primera capa, que sea la piel de leche. Fijaos, ahora se le llama piel de leche. Pero yo toda la vida he hervido... Dime, Pilar. A ver, cuéntanos, dime, dime. Sí, que toda la vida yo he hervido la leche de vaca recién ordeñada, toda la vida hasta que dejó de haberla. Y la hervía y quedaba esto. La nata, lo que se conocía como nata. O sea, la piel de leche es la nata de toda la vida. Claro, esa es la nata de toda la vida. Vale, pero ellos le llaman piel de leche. Y lo que te iba a preguntar, Concha... Y le dan además... Si no tenemos el termómetro, ¿cómo sabemos que ha llegado la temperatura? Buena pregunta. Si no hay termómetro, ¿cómo sabemos que está a 70 grados? Cuando empiecen a hervir los bordes... Ah, mira, ves, cuando empieza a hervir el borde... Cuando empiecen a hervir todos los bordes alrededor, sabremos que está a 70 grados. Entonces, en ese momento apagaríamos, dejaremos reposar y esperaríamos... Y encontraríamos esto. Muy bien. Vamos ahora a ver cómo se extrae la piel de leche, cómo se pone sobre una bandeja. A ver, sobre la capa de... Primero, si nada, sobre la bandeja, extender un poquito de yogur griego. Ah, mira, este ingrediente es importante. Yogur griego. ¿Por la densidad lo has escogido griego o por qué? Por la densidad y porque se maneja muy bien. Con un yogur normal y corriente, tendríamos que añadirle mucha leche y pediríamos su sabor. Extendemos el yogur griego y ahora con mucho cuidado, con sumo cuidado, cogemos la piel de leche y la extendemos sobre el yogur. Hay que tener cuidado y arte, ¿eh, Pilar? ¿Has visto? Sí, 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 ya lo veo. Fíjate, yo siempre quitaba la nata, concha. Pintaríamos la piel de leche con el yogur griego. Seguimos poniéndolo yogur. Para nutrirla. Se nutre la piel, ¿eh? Como la de nuestra cara, Pilar. Si no, se nos quedaría demasiado dura y luego sería imposible trabajar. Y la aguantaríamos aquí entre 10 y 15 minutos para que la piel absorba el yogur griego. Vale. Y ya tenemos la parte grasa del plato. Si eres tan amable, vamos ahora a ver la parte proteica, por ejemplo, la de las yemas. Vamos a ronear una yema de huevo. ¿Qué es ronear? Ronear en alta cocina es cocer a baja temperatura. Con una máquina que se llama roner. Aquí, como en casa no lo tenemos, vamos a dar ideas para cocer el huevo a baja temperatura. Tenemos... Dime, dime. Lo que haríamos sería extraer la yema, depositarla. En unas bolsitas que podemos comprar y que tienen un cierre, ¿verdad? Sí, las hay en cualquier centro comercial. Hermético. Aquí, mira, estamos salándola. Un poquito de aceite. Y ahora lo sellaríamos. Aquí, como estamos en un restaurante, mira, lo sellan al baño, al vacío, ¿no? Lo cierran al vacío y queda así. ¿Veis? Y esto, ahora, en casa, porque aquí lo harían en la rone, ¿eh? Pero en casa se haría así. En una perola de agua hirviendo, lo pondríamos... Agua hirviendo, estuviera hirviendo, reduciríamos el fuego, sumergiríamos dentro y coceríamos durante 15 minutos. Vale, ya veréis qué bonita, qué sólida, qué textura luego nos ofrece. Vamos a recordar que estamos hablando de una versión del Oscar Bonara, que, por cierto, hay quien dice que no llevan nata, los auténticos. Pero bueno, Oscar Portal es de los que dicen que sí. Echamos la pasta aquí, la pasta que hemos hecho en casa o que hemos comprado, pero siempre fresca, para que todo sea más, pues no sé, más maravilloso, ¿eh? A mí me encanta también la pasta fresca. Los dejamos cociendo y vamos con un ingrediente que nos va a sorprender, pero que tiene alternativas, aunque ya se encuentra en todas las verdulerías, en todas las fruterías. Es el salsifí. El salsifí es un tubérculo, realmente es la raíz de un tubérculo, que es original de la península ibérica, con un sabor, una mezcla entre patata, nabo y rábano. Lo que haríamos sería pelar el salsifí, todo ello eliminando todas las partes de tierra que tiene el salsifí y dejando totalmente blanco. Una vez hecho esto, pelamos otro salsifí, eliminando toda la tierra existente y dejando nada más que la parte blanca, que es realmente el sabor. Con esto se hacen purés también, ¿eh? Muy espectacular. Se hacen cremas, se hacen salsas. Sí, y por cierto, podría parecernos asiático, pues no, es un ingrediente muy ibérico, ¿eh? Muy español. La península ibérica. Vale, vamos a ver, vamos a dejar de pelarlo ya y vamos a coger, miradlo, lo tenemos aquí partido ya, habrá que lavarlo. ¿No se cuece ni nada? No, nosotros lo utilizamos directamente crudo. Vale, ahora se lleva a la plancha. A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un poquito de aceite en la plancha, ahí estamos. Vamos a echar. Un poquito de aceite sobre la plancha. Sí. Pondríamos el salsifí. Directamente. Concha, nos decías antes que si no encontramos salsifí, la otra opción eran los espárragos, ¿no? Por ejemplo, espárragos o rábanos, bien, no sé, bien recortaditos, espárragos blancos, espárragos verdes, en fin, el toque de verdura. Como veis, es una versión diferente de los carbonara de toda la vida. Aquí en vez de bacon, o tocino, o papada, panceta, estamos metiendo un, hemos quedado que es un tubérculo, un vegetal. Sí, hemos querido quitar la grasa y añadirle un tubérculo como el salsifís, con un toque que nos haría de conductor hacia la trufa blanca, que es el fin del plato. Vale. Estamos con ingredientes asequibles de momento. Les vamos dando la vuelta porque esto ha de quedar doradito. Ahí estamos. Muy bien. Y vamos a continuar con este plato que de verdad se hace, estamos haciendo a tiempo real y que luego es muy agradecido. Vamos a ver otro paso. Hemos visto cómo se hacía la piel de leche, cómo se roneaba un huevo, cómo se asaban los salsifís y ahora vamos a ver cómo se hace una crema. Bueno, es un pilpil de arroz. Es un paso pilpil de albahaca. De albahaca con arroz, ¿no? Vale. Con arroz, lo condimentaríamos con albahaca, ya que la albahaca es una especie que condimenta muy bien con la pasta. Vamos con esa hierba que huele tan bien, que es tan italiana, que va tan bien con el tomate. Echar la albahaca con el arroz ya cocido y un poquito de agua. Cogeríamos la turmix, que todos tenemos en casa. Quitamos la albahaca. Y mirad lo que va a hacer. Va a batir el arroz con la albahaca para conseguir un color y una textura sobre la que luego pondremos los espaguetis. Y me imagino que también aroma, porque la albahaca huele muchísimo, concha. Eso es. Este es un plato con encima de todo aromático. Ya, si acaso lo dejamos ya y vamos a enseñar cómo queda. Porque, claro, has echado muchísima más albahaca. Mirad qué color más divino, ¿eh? Este verde. Claro, Oscar Portal, el chef del Viñera en Madrid, buscaba color también en el plato, ¿no? Vamos, si eres tan amable, a intentar montarlo, ¿eh? Que tiene también su arte. Pasta. Yo pocas veces utilizo el aro para la pasta, pero aquí los grandes cocineros lo hacen. ¿Quieres, por favor? Mirad. Untando el plato con un poquito de albahaca, de lado a lado. No os perdáis el pincel, ¿eh? Con la brocha. Muy bien. Cogeríamos el molde, lo colocamos en el centro. La pasta la hemos cocido con agua y sal, aunque hay quien dice que solamente... Con aceite también. Aunque hay quien dice que solo debe cocerse con sal cuando hierve el agua. Yo no sé. Estará al dente, concha, ¿no? Sí. Y la textura, sabéis que se comprueba tocando la pasta desde el centro, porque es la parte del espagueti que más temperatura ha alcanzado. Nada de echarlo sobre los azulejos, ¿vale? Estamos viendo cómo se coloca el espagueti. Mirad ahora cómo se quita esto, perfectamente. Y ahora vamos a montar, ¿os acordáis del salsifí? Sí. A ver cómo lo dispone Óscar. Esto es, no me digáis, una obra de arte, ¿eh? De unos tradicionales carbonara. Habéis visto lo que se hace aquí en Piñera. Un restaurante magnífico, recién inaugurado en Madrid, en la Milla de Oro Gastronómica, donde se pueden comer, entre otras cosas, estas maravillas. Y que nos están brindando ahora a toda España. ¿Hemos puesto ya la...? ¿Hemos puesto la piel de leche? El huevo viene ahora, pero mirad... Esa es la nata, la piel de leche, ¿y el huevo cómo quedaba? Sí, lo sacamos... Míralo. Mira cómo ha quedado el huevo después de cocerlo, después de ronearlo. ¿Os acordáis? Unos minutos a 65 grados, nos quedaría ya la yema. Ábrelo, por favor, que aquí tenemos el huevo roneado. Porque nos falta el último paso, que es el de la trufa, que no me lo quiero perder. Lo sacamos de la bolsa. Con suerte, cuidado. Mirad qué denso, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado? Yo creí que se iba a desparramar, pues no. Como se puede apreciar, queda con bastante consistencia, que se pueda trabajar. Y al romperlo, saldría la yema cruda por dentro. A ver, ahí estamos. Colocaríamos sobre encima de la piel de leche. Y ahora viene el momento mágico del plato, que es el de la trufa. Vamos a ver cómo se raya esa trufa. En este caso es la trufa de Alba. Creo que está a 5.000 euros el kilo. Aquí en Piñera se sirven dos gramos, que se pesan. Yo no sé si podemos ver cómo se pesan. Se pesarían aquí. Si no me la pones en marcha, no se ve que son dos gramos, pero da igual. Y vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya, ahí tenemos la trufa. Venga, ¿dónde está ese tenedor? Que me muero por probar. Tremenda excelencia. Yo también quiero probarlo, Concha. Mira, mira cómo se ha roto esto. Uy, se deshace la yema. Si quieres, me coges. Se nos ha roto todo. Pero es lo bueno, ¿no? Con el micrófono. Sí. Yo creo que hay que mezclarlo al final. Claro, claro. Todo. Y los espaguetis... Tiene que estar buenísimo, Concha. Es que esto es muchísimo. Esto es muchísimo. Es complicado lo de liar el espagueti. Así que te vamos a dejar ahí para que disfrutes de ese riquísimo plato de pasta fresca. Una delicia, sin duda. Nos ha encantado. Gracias, Concha.